Estas son las mañanitas que he cantado el regolí, hoy por tenés un canto que la cantamos para ti, pa' cantar. Sí, te dan un canto de un minuto 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 de un minuto. ¿Dónde es la gente? En mi casa, la casa de ustedes, en Sala. Pero dile a la gente para que llegue toda la gente. Ahí, sí, en mi casa. Todo el mundo debería saber dónde es mi casa. Después explica básicamente. Llegas en la esquina, te das cuenta a la derecha, lo das pa' acá o pa' allá y ya llegaste. ¿Dónde está la derecha? Dos topes. ¿Dónde está? Indiscutiblemente te faltaron dos topes. A ver, ahora. Pero bueno, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Mira, el día de hoy vamos a cocinar lechugas de pollo a la crema con una guarnición de champiñones. ¿Puedo? Para esto vamos a hacer dos sanzas. Muy bien, bien. Vamos a hacer primero, vamos a moler chile, 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 tomate y ajo. En la pantalla están apareciendo los ingredientes. Esos ingredientes son para cuatro personas. Entonces ahorita yo lo hago para exporciarles aproximadamente. No quiero que se peleen, pero quiero que aprendan a compartirlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es la identificación del día de hoy, muchachos como son muchos, entonces pretendo que aprendan a compartir. Vamos a compartir la cocina, todos cocinando, también la comida. Y vamos a bajar de peso porque ahora nos va a tocar la pancilla mínima. No, pero ya va bien. No, ya nos tocó la ensalada, entonces... Claro. Señora, señora, en casa no la hagan así porque no van a matar de hembra a los hijos. Mira, aquí vamos a sellar las pechugas como siempre. ¡Ay, no, no! Es que una vez estaba ya jugada, así como que tratando de oler. Ajá. Era un mismo espante. Casi, casi me espantó. Ahí se ve cuando te acercas a la estufa y lo que pasa es que no se espantó. Ella se quise como muy cómoda en la cocina, como pueden ver ustedes. ¿Cómo pueden ver qué te da? Es lo que ve aquí. Tremendo. A ver, explícanos, madre. Entonces, solo voy a sellar las pechugas, ¿sí? Para sellar necesito que haya abundante grasa, alta temperatura y la proteína va a ayudar a caramelizar. Sí, entonces eso es lo que necesito. Mientras, lo voy a tapar un poquito aquí. Entonces, aquí ya tiene la primera parte de la salta. Ah, ¿sabía la pasada de la salta? Así pasa, pero lo voy a colar. Solo tiene ajo, cebolla y chile chipotle. Ah, bien. Tiene un pequeño chisguetito de agua para caramelizar. ¿Ajo? ¿Para qué? Sí, para camar. Para camar, efectivamente. ¿Qué es jitomate? Sí, jitomate, ajo y chile chipotle, ¿sí? La colamos. Pero, a ver, la chitomate la pusiste a hervir o nada más. No, no, esta, lo único que estaban preparados son los chiles chipotle. Son chiles chipotle en adobo. Entonces, por favor, la voy a ocupar para el postre también. Voy a colocar un sartén con otro poco de aceite. Esto va a ser para los champiñones, ¿sí? Ok. Los champiñones. Solo lo voy a saltear con sal y pimienta, un poquito de aceite. Lo voy a saltear con sal y pimienta y lo voy a condimentar con un poquito de comida. Sí, funciona porque cuando se pone de otro color es cuando ya puedo morir o no. Esa, es cuando, esa. Me está viendo, me preveciendo los ingredientes en pantalla para que pongan atención en que se puede. Oye, que me interrumpan el otro, ustedes las de leñir de parrillita, ¿eh? Y otro sitio porque le daban el plan, y la de mucha silla. Y de la de la gente, ¿sí? Entonces, vas a mezclar los dos quesos, la crema y un poquito de leche. A ver, dos quesos, ¿qué quesos son? Es queso parmesano. ¿Qué quesos? Sí, este... Está bien, eh... Luego... Ahora va la crema. ¿Es de que? Es de crema. Es de que se han hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, la gente, hay chisteza, nada, no va a saber qué hacer porque estamos. y esto le vas a poner un poco de leche entonces aquí ya tengo calentando con un poco de aceite de oliva, el tomate el ajo, sí, le voy a poner un poquito de agua caliente esto nada más para que se concentre aquí ya se está caramelizando el buñe ya las voy a gotear huele delicioso huele muy rico ya siento que no hemos puesto la calcita entonces esto le voy a poner un poquito de agua para generar vapor y que se cocine en los 10 minutos que yo pretendo aquí ya tengo el buñe a calentar el horno a 200 grados centígrados entonces no se va a estar ahí como ya se selló en la receta que les doy dice que lleva una cocción de 10 minutos pero ya estuvo cocinándose un poquito aquí entonces ahí solo se va a tardar 8 horas aquí le voy a bajar ¿qué pasaría si yo decidiera dejar la pesecosa en el salden? este... ¿te tardar más? sí, te tardas un poquito más ok pero hay que decirle si le pones un poquito de agua lo tapas te vas a tardar tapas sobre el este... ¿no? ¿verdad? 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 sí, sí, verdad es una pechuga de pollo aplanado entre más grueso sea más grueso sea ¿verdad? 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 aquí ya está el queso sí entonces aquí lo que tiene que suceder es que tengo que tengo que temperar ¿sí? esto tiene un chalasco por la leche la crema y queso si yo si yo lo agrego de golpe la grasa se va a cortar muy caliente entonces temperar me refiero a que tengo que entibiar la mezcla temperar es la palabra sí a ver, garantizar garantizar es cuando pusiste el pollo aquí en el jardín temperar entonces ahora lo quieres mezclar para que no quede engrudas exacto entonces tú le vas a mover ligeramente así y yo voy a agregar un poco de la mezcla caliente ah entonces eso es al revés sí entonces con la mezcla caliente este yo entibio esta y yo le voy a agregar el frío ok entonces esa mezcla ya está temperada está saliendo yo le voy a poner aquí temperando entonces es que es divertido temperar una vez temperado bueno dejo de aquí tiene queso parmissano y queso tengo americano sí entonces ya temperado agrego la mezcla no se cortan las grasas sí agrégalo por favor no se cortan las grasas sí y este no 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 se va a hacer fe no 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 híjole empieza a ver muy rico por aquí qué lástima que vamos a tener que comparte sí un saludo para el chef de parte del señor lucio reyes y sus sobrinos gael y sebastián que no fueron a la escuela por verlo qué buen pretexto soy mi hermano 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 voy a pedir una disculpa a la escuela de mis sobrinos porque no puedo analizarse todos los niños lo dejamos acá en la fiesta no nos invitaron todos los niños respuestas de un tope ¿verdad? sí sí muchísimas gracias un saludo a mis sobrinos y a mi hermano no creo que a la primaria a la primaria a la primaria si no fueran a trabajar ya tienen 30 y 40 pero bueno mi hermano es el que seguro no va a trabajar y él sí ya tiene 30 y 40 es el 30 y 40 bueno muchas gracias muchas gracias ya no ya no la verdad la verdad es que si yo me gustó ¿qué son nuestros colores? el bar tengo ciertos sobrinos los quiero mucho y sí soy muy sentimental con ellos pero bueno no sé ¿puedes pasar el problema de la que estaba en la tabla? el más grande se llama Diego mi contribución luego tengo dos sobrinos en Suecia que uno se llama Ambilial el otro se llama Yuma y luego mi cuarto sobrino se llama Sebastián y el más chico se llama Gael ¿y la novia? ¿la novia de quién de mis sobrinos? voy a checar ¿cómo está? ¿cómo está? a ver ¿qué es lo que está? oye yo te hago la pregunta de los champiñones hay que ponerle hay que ponerle muy poquitita sal ¿verdad? porque las champiñones sencillas son como saladas ¿no? efectivamente como los mueves ¿no? sí esto ya pasa la paracalla ya está listo le puse muy muy poquita sal y un poquito de pimienta también en esta salsa en esta preparación también puse muy poca sal y pimienta pero porque los quesos generalmente ya vienen salados el parmesano es bastante salado y el americano también entonces la porción va a ser poca ¿pero qué champiñones es que salen claro sí relativamente voy a voy a arriba un poquito por acá voy a ponerlo primero la bonición de champiñones ya les tocó probar la ensalada entonces ahora ahora no 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 tengan cuidado con este sartén le voy a dejar el trapito porque no pero el invitado tiene que ser el primero no 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 aquí está y ahora voy a poner un poquito de salsa me está haciendo agua en la boca lástima que yo tengo un cuchillo yo digo yo digo yo no yo no yo no partí si lo pruebo espérenme le falta le falta así como tranquila el producto me lo quise tomar de un poco no me para darle salud ni más porque se va a acabar en dos segundos ya 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 pollito a ver pacificate que soy bien linda y esto es primero para así que se nos escurra recuerden la dinámica del día de hoy se trata de compartir plenamente con ellos no está quemada no está muy carente delicioso feliz ahora voy yo lo voy a hacer lenta lenta miren como disfrutamos como le pongo los champiñones pero todos aquí le van a tocar el postre a los chistes y hoy venga su amigo caliente mientras feliz se se va caliente se va y se se puede con la boca no se le dan con todo se va corre baby oiga mientras los campiñones están ayunando con nuestro grupo y mientras chiles de mis platos que es el grupo dile y que nos va a cantar también saludo